Atención, lo que verán a continuación no son maestros parrilleros, ni con la intención de enseñarles la mejor receta de parrilla, ni con los mejores usos ni herramientas. Solamente es pasar un rato de diversión, buena plática y echar un buen taco de carnita asada. Posdata, fans de Oscar de la Capital no nos maten. El día de hoy voy a armar la carnita asada con uno de los mejores amigos de la comedia, Hugo el Cojito Feliz. Que según él, su mayor logro en la vida es que sobrevivió al cáncer y que una vez le salieron tres tazos en la misma bolsa de Doritos. Seguramente lo viste en el roast de Héctor Suárez, pasado por Comedy Central, parte de la Diablo Squad, tiene su especial de Netflix en Comediantes del Mundo. Y su proyecto que le ha dado muchísima fama, el podcast de comedia La Hora Feliz, al lado del tío Robert, que juntos llenaron un teatro metropolitán en la Ciudad de México. ¿Qué onda, Lolito? ¿Qué onda, Cojito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿estás ocupado? Para ti siempre tengo tiempo, Lalito. Oye, ¿y si armamos una carnita ahí en tu depa? Sí, vente, cállate, cállate, que se ponga bueno. ¿Quién? Yo, Cojito. Ay, pasen, Lalito, ¿cómo estás? Hola, Cojito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Adelante, pasen, pasen. Bienvenido, yo creo que ya te estoy llegando con mi mandil de cocinar. Ay, hasta luego está. Sí, este, lo voy a devolver cuando lo acabemos. Oye, esta fue la que te regalaron en el roast de La Hora Feliz, ¿no? Así es, la piñata del Cojito Feliz, la llevó ahí alguien en el roast. Pero está más blanco aquí en la piñata que en vivo Cojito Feliz. Este, pues esta es especial. Estoy ahí haciendo reír a este señor que no lo conozco y sale aquí. Si no mal recuerdo, ese es tu chiste del calemario azteca. Así es, calemario azteca. Exacto. ¿Eh? Aquí está. Ah, ya tienes todo para la carnita. Ya compré, te compré ahí nopales, cebollas, aguacate, carne. Oye, esto es todo lo que tú ocupas para tu carnita asada. Más o menos sí es lo que acostumbro. Este, no encontré guacamole, pero pues ya con eso, ¿no? Con el aguacate te lo imaginas. Perfecto. ¿Y este? Esos son dildos. Estos, estos los pedí aparte. Estos no son para cocinar. Estos, estos para otro uso. Oye, y aquí. Esta es una herramienta que nos servirá más adelante, como dice Mickey Mouse. Una herramienta que no se... Oye, aquí graban la... Ahí está. Aquí, ese es el set. El set temporal se supone de la hora feliz, pero es que cambia cada semana. Pero sí, ahí está mi placa de 100 mil. La tuya debe estar más grande, pero aquí está la mía, mira. ¿Eh? Tiene 100 mil suscriptores. ¿Cuándo llegaste? Vamos a picar la cebolla aquí, ¿qué te parece? Ah, ¿sí? Perro, ah, va, cámara. Para que vean, que no, no importa. Estos solo son números. Aquí está el famosísimo Rick and Morty. Rick and Morty. Este me lo regaló un fan en el Vive Latino. Este, ese lo compré barato. Este también nos lo regalaron, nos lo regalaron. Este es una cosa para jugar verdadero reto. Ah, para que te doy mentiras y da toques. Ajá. Este es un ticket de Amazon. Este es para feasting. Este es una vez que gané el duelo de comediantes. Que le gané al Chaparro. Fue la revancha, ¿no? Y Adriana Chávez. Esa fue la revancha, ¿no? Que tuviste. El reloj de la hora feliz. Sí, 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 la mera revancha. Y el muñeco de acción del cojo feliz. Oye, ¿y este chavito? Este me lo regalaron en Chimalhuacán. Ah, ya viene. Sí, en la compra de uno de estos te dan un chavo de Chimalhuacán. Te lo puedes traer. Te lo puedes traer de regreso. De tu esclavo. Hermano, pues vamos a darle. Vamos a darle. Ya tengo hambre desde hace rato, güey. ¿Qué? ¿Cómo haces tú normalmente tu carnita asada? Este, pues mira. ¿En qué te ayudo? Vámonos para la cocina. El dildo se lo va a dejar aquí al chavo de Chimalhuacán. Ahí está tu dildo que me encargaste, amigo. Oigan, aquí como el cojo no tiene un lugar abierto. Estamos en su departamento. Pero, pues, la gente aquí hace carnita asada, donde sea. Así que la vamos a hacer de su cocina. No va a ser al carbón esta vez, pero va a ser con su placa de los 100,000. Sí, te digo que no importa. La gente le da mucho valor a las cosas y en realidad nos vamos a morir todos. ¿Cuál es tu cosa que tienes más valor, cojito? ¿Más valor? Ajá. Pues dibujos de mi hermano o algo así. Ahí, ese dibujo me lo hizo mi hermano. Eso tiene más valor que esta placa. Mira, vamos a picar cebolla. Le voy a quitarle a cola la cebolla aquí. ¿Ok? Graben esto. No le digan a las de YouTube porque luego estoy la puta... Y le dicen, ay, mi suscripción. Ahí está. Ahí está ya. Ah, sí, ese ching... Güey. ¿Sí? Sí, se le hizo una raya aquí. Pero está bien, o sea, no importa. Sigue. ¿Quieres rayar eso? Vamos a picar en el dibujo de tu hermano. No, 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 no. Bueno, pues sí, es más valioso el dibujo de mi carnal. Oye, tenemos nosotros, el tío Robert y yo, tenemos la idea de que tú comes más por necesidad que por gusto. Sí, fíjate que no es que no me guste comer, pero no es como que mi vida quiere ir en torno a como, como. ¿El tío Robert crees que sí, no? Sí, el tío Robert sí, o sea, sí es capaz de cruzar la ciudad o algo así, con tal de comer. Y para mí es como, ah, bueno, pues hoy comí. Hoy estuvo bien, hoy comí, pero... Pero, ¿cuál es tu comida favorita? Oye, fíjate que las enfrijoladas de mi mamá son una de las cosas que no puedo dejar de comer. Y las enchiladas de mi mamá. Ya sé que estoy sonando muy ahí como con este complejo de dipo o algo así, pero... Sí, las enfrijoladas, este... Pues no sé, un buen corte de carne. Eso para ti sería... Sí. Oye, y tú estás... El tío Robert, no sé si ustedes recuerdan, nos contó que comió su mejor carne casada en Chicago. Ya la he contado varias veces, ¿no? Sí, la carne, pero casi cruda, ¿no? El tomahawk. El tomahawk. ¿Tú también estabas de acuerdo en eso? Estuvo bien, pero, o sea, no marcó mi vida. Es que eso es lo malo que no... No recuerdo una comida que haya dicho... Ay, no manches, en ninguna parte que has estado elegida en nada. O sea, he comido cosas muy buenas, pero, pues, tal vez ninguna me ha hecho que me enamore a primera vista o algo así, ¿no? No, mamá. No. No, pero tal vez me hace falta juntarme con el de la ruta de la garnacha. Puede ser. No, como te con el tío Robert vas a engordar como 10 kilos. Pues es que sí estoy con él todo el tiempo. Hemos comido bien, o sea, en cenada comimos mariscos muy ricos, muy ricos, muy ricos. Pero igual, o sea, yo, si comemos mariscos o una hamburguesa de las cadenas, pues es como, no importa, hay que comer. Ah, ya se perdió una cebolla, mira, grábale. Cebolla, ¿no? Cebolla, ven a comer. ¿Qué le pones a la carne? ¿Con la carne? ¿Quieres que le pongamos ajito? Pues dime cómo lo preparé. Ajo, cebolla, sí, esto. Sal de ajo y cebolla. Sal de ajo y cebolla. ¿Qué mal? Ya con esto. Pimienta casi no... No, no te gustan las pimientas. Pues no, no sé cómo condimentar, o sea, no sabría cuánta echarle ni nada. Oye, güey, ya le di en su madre a la platita. Estuvo cagado, la neta. Mira. ¿Esta rayita? Está bien. ¿Qué tal el pedo? Para eso lo hacen, para que pique cebolla. Mi comida favorita en la vida, así callejera, es la barbacoa. ¿Neta? La barbacoa. Yo siempre pensé que eran las carnitas. ¿Siempre quiero comer contigo? Ah, quiero... Carnitas no, la barbacoa es... Cuando estaba en las quimioterapias, lo único que me mantenía vivo era que llegara el domingo para ir a la barbacoa. Y así, este... La verdad se muestra en el piso. En medio de la luz. Y fíjate, las quimioteras eran en viernes y ya para el domingo ya estaba medio alivianado para comer mi barbacoa. Oye, ¿y si te complace a tu jefe? Sí, claro, sí, sí, sí. Pues, ¿sabes qué papá no tendría el corazón? Pues, si te llevan a Pautemoc Blanco al hospital, te llevan a Superman, que no te lleven a la barbacoa. Cada semana era tu último deseo. Sí, mi último deseo. Papá, si ya no pasa este fin de semana... Por lo menos, ahí, uno de pancita y dos de maciza. Oye, tú ya pasaste todo el proceso de la quimio ya aquí en... No fue en Chihuacán, ¿verdad? Ya no vivía en Chihuacán. ¿Tú también es Chihuacán mágico? Sí, ya desde los 16 años ya no vivía en Chimalhuacán. 16, 17 años ya no vivía en Chimalhuacán, ya vivía en la Romero Rubio. ¿Y te dio cáncer a los...? 21. No, no, no. O sea, entre los 20 y los 21 más o menos fue la etapa en la que lo viví. Pero... Pues nunca me restringieron nada de comer. ¿No? No, nunca me... Así como no usas tu celular porque da cáncer... No, nada, no, no me restringieron nada. Pues nada más me decían que trataba de seguir mi vida a lo que me quedaba o algo así. Como que los doctores ya no... No se miden tanto, güey. Ya como dices, ya es un chihuacán lo que quieras. Sí, disfruta, güey. Pues ya que nosotros no sabemos qué va a pasar contigo, entonces mira, tú date. ¿Cuántas personas realmente te han dicho, te han entrevistado sobre el cáncer? Porque... Como que ya pasó tu época, ¿no? Como que tus primeros sueños de comediante fue que todo el mundo decía... Ay, el cojo, sobrepasó, el quimio y así. Este, sí, ya no es tanto sobre el cáncer, pero sí... Sí llegan mensajes todavía de gente que dice... Ay, este, me inspiras y gracias a ti me siento mejor. Este, yo acabo de tener un accidente y estoy cojo, pero pues... Como tu primo, el de Coautla. El de Oaxaca. Ah, Oaxaca. De Oaxaca, güey. Sí. ¿Está bien tu primo, de verdad? Pues... Pues está vivo. ¿Está vivo? Like si estás vivo. Oye, ¿tú qué crees que te ha cambiado más la vida? ¿Ser comediante o La Hora Feliz? Que van de la mano. Sí. Pero como el proyecto, como tal. No, pues es que... Si no fuera por ser comediante, no existiría La Hora Feliz. Entonces te iré, ser comediante. Ser comediante es... O sea, es algo que vivo 24-7 a todas horas. Yo creo que hasta he de soñar comedia, güey. O sea, yo creo que hasta sueño chistes así en la noche. Es que no todos están buenos, pero los sueño, amigos. O los pienso. Ustedes solo ven los que medianamente pasaron el límite de... De ahí del check de... Y es que aparte tú tienes una vara muy alta, cojito. Sí, eso de ser la mejor pluma de México. Exacto. Así es como se lo nombran. Exacto. Yo no. Así es. A ver, di un chiste, p***o. Mira. ¿Qué puedo decir? Saiz. El que me dio risa que me contó Kiki hace poco es... ¿Sabes cómo se dice? Ahí va una estrella fugaz en Cabernícola. ¿Cómo? Pero eso ya no los puede estar escribiendo, güey. No, yo no los puedo contar, güey. Ni escribir ni contar. Soy la mejor pluma de México. Ya, no. ¿Quién te dijo este? A la ver... Se discute entre varias personas. ¿Se cuesta el tío Robert? Es que el tío Robert dice que él y Sergio Mejorado dice que él. Nah. Que él y Franco. Entonces no tengo idea de quién de los dos. Según yo todavía no existía Sergio Mejorado en tu vida. ¿Cuando ya me habían dicho? Cuando ya te habían dicho. ¿Tú sabes distinguir cuando el taco es perro? Pues se lo vas a comer a otro perro y si no lo quiere... Perro no come perro. Exacto. Fíjate que a mí en Chimalhuacán sí me tocó ver tacos de a peso y de a cincuenta centavos. ¿Te tocó? Ah, a mí también, güey. ¿Sí? Sí, mon. No mames. ¿Y no los comiste? Muy pocas veces. Sí me daba un ch... de miedo la reja, güey. ¿Neta? Sí. ¿Un toque no le entrabas? Pues es que sí me daba miedito, güey. Sí. Es que tu papá... La verdad es que miren, quien no conoce al papá del Coco Feliz... Vaya, hay varios... Inclusive el Ahora Feliz tiene dos problemas especiales con tu papá. Sí le echó ganas para que tú no sufrieras tanto, güey. Más o menos. O sea, a pesar de que estábamos en Chimalhuacán, sí se esforzaba un poquito en que no hubiera... Sí, es como... Como si viviéramos en Michoacán y mi papá se esforzaba porque no hubiera que hay narcos, ¿no? Exacto. Haz de cuenta. Como la... Era como... La vida feliz. ¿Cómo se llama? La vida es bella. Ándale, mi papá es el de la vida es bella. Y marchaba así de que... El lodo de... Papá, ¿por qué no traemos zapatos? Y marchaba. Es que yo, de todo lo que luego cuentas así, yo siento que no viviste muchas cosas de Chimalhuacán. O sea... Es que sí las vi. A pesar de vivir las pues, ¿no? Sí, o sea, las vi y las viví, pero no, o sea, no me dejé caer tan hasta abajo. O sea, ¿no te pasaba que decías, esto no va a ser para siempre? Como que tenías esperanzas de que... Ey, esto de que... De que me tenga que brincar a mi casa gracias a un vecino no va a ser para siempre. ¿Sí? ¿Sí me explico? Esto de preguntarle al de al lado si también se le fue la luz porque... Porque no sabemos si nos la cortaron o se le fue a toda la colonia. Esto no lo quiero para siempre. O a la señora de la tienda decirle que si no te pilla un refresco. Exactamente, sí. O sea, y no reniego de mi pasado. La verdad es que fue una muy buena época. Fui muy feliz en Chimalhuacán. Pero es como transitorio, ¿no? Es como la base para de ahí crecer. A mí la historia que más me gusta que contaste y que también se la preguntaste a tu papá fue la de... Que se quería robar un borrego del bordo de Sochiaca. Pero es muy rápido. Tenía una cosa de que del bordo de Sochiaca hay varios canchos de fútbol que se volaba la pelota y su papá se paraba y se robaban los balones. Bueno. Se llamaba Operación Balón. Operación Balón. Pero un día, en esa misma que es la bordo, el bordo, encontraron un borrego de quién sabe quién chingados. Y su papá se paró para tratar de llevarte el borrego. Y dice que sí te bajaste. Sí, sí, sí. Que estaba la... Intentándolo, pero no, no quería, o sea, la verdad, yo fui muy renuente y ya no nos lo llevamos, pero seguro alguien más se lo llevó, güey. Eso dijo tu papá también, güey. Dijo. ¿Y por qué no se lo llevó al final? Pues es que Hugo nomás estaba hablando. Sí, no lo apoyé como él hubiera querido. Sí, si por él fuera, tendríamos más cosas. ¿Qué tipo de carne es tu preferida? ¿Qué corte? Pues si es corte, corte, el ribeye. El ribeye es mi favorito, pero cuando es de comer en cualquier lugar o cualquier casa, o sea, es un guisado, como se le llama, que es bistec en salsa verde, pues el bistec clásico. El de a 100 baros el kilo, ¿no? Yo como de todo. Como de todo, pero si cuesta un peso el taco, sí dudo. O sea, sí digo. Ok, tal vez no me voy a sentir tan bien. Cuiden su panchita, güey. Me brincó, güey. ¿Cuál es el punto, poquito, que pensaste? O sea, que un día dijiste, ay, esto es lo más cañón que ha pasado en mi vida por esto que le quise. Creo que el aplauso que recibimos en el roast de La Hora Feliz es algo que sí me conmovió. O sea, sí ver a 3,000 personas aplaudiendo, que, o sea, le aplaudieron a todos y fue un esfuerzo colectivo. Y no me puedo quedar yo solo ese logro porque la verdad es que estaba involucrado el talento de muchas personas en este proyecto. Pero como sea, los que cerraban la noche, pues éramos el tío y yo. Y ver ese aplauso sí me hizo así como, ay, ay, tantito, así, estuve a tantito de llorar. Y hay varias veces que me han hecho, que el público me ha hecho así estar al borde del llanto. Una vez en Ciudad Juárez se pararon a aplaudir y este, ya en el público había una persona con silla de ruedas. Y fue así como, pues esto, esto es lo que amo, güey. Esto es lo que, lo que... Hola, es que por cierto, espérenme. ¿Qué pasó? Me cortaste mi momento de inspiración, güey, o sea, estaba en el momento en el que estaba diciendo que esto es lo que amo y que para esto nací, que para esto no me morí. Y ese p***o se va. Es que vean. Ahí está. Esto, muchachos, por lo que la gente no sepa, el tío Robert y el Cojo Feliz fueron artífices de que esto sucediera. Sin lugar a dudas, yo creo que el evento más grande que ha habido de podcast reunidos, o sea, hasta el momento. El Teatro Metropolitan, el Rose de Laura Feliz, fue el 5 de febrero de 2020. Este, increíble. Pero esta playera, muchachos, no, o sea, era piratería. Sí, ya cuando hay piratería de tu evento es que salió bien, ¿no? Ya cuando hay gente que lo hace por su cuenta, se vendió todo. O sea, al final salimos, quisimos comprar. Ya no había ni una sola de estas playeras. Sí. Gracias por haber hecho piratería a la persona que la hizo. ¡Ja, ja, ja! Quiero enseñarles que solo un master puede hacer lo que acabo de hacer, que es sacar el hueso con el cuchillo. Solamente los verdaderos barrios y luego ya es un pedo sacarlo porque te puedes cortar. Pero se ve bien como quitas el hueso del aguacate. Oye, ¿estamos comiendo exactamente en el set no oficial de Laura Feliz? Sí, es que el COVID nos ha hecho alterar las grabaciones normales y hemos tenido que grabar como... Se supone que tú y yo deberíamos estar como a un metro de distancia. ¡Estamos! Pero te ves limpio. Se ve que no estás tan sucio. Oye, ¿dónde compraste estos habaneritos? ¿Te gusta el habanero? Fíjate que no soy de comer tanto chile. Eso también me va a hacer fracasar como mexicano mucho este contenido de que... ¡Ay, p***a, no come tacos de apeso! ¡Ay, p***a, no come chile! Es que no entiendo a la gente que sufre más de lo que come. ¿Por qué? O sea, la gente que está así de... ¡No, m***a, p***a, 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 p***a. La familia Slim sí tengan estos así como concursos de... ¡Ah, no, es que tu tío Poncho! Es que ese sí come chile, no, sí, p***a, p***a. Y el otro día nada más sudaba y sudaba. Pero no. Yo creo que Slim sí dicen... He sido Trending Topic dos veces y ninguna de las dos ha sido digna. La primera es Pray for... O sea, digna de que algún reconocimiento o algo así es... Este p***o se está muriendo, Pray for el cojo. Pray for el cojo. ¿El otro cuál es? El otro fue... Cojo violador de gallinas, fue el segundo. Y fue por un tema, un chiste que salió en el programa. La gente se toma las cosas muy en serio. Yo solo dije que prefería que violaran gallinas a personas. Y ya de ahí se me agarró para irme contra. Pero espero no usen esto para destruir mi carrera, amigos activistas de las gallinas violadas. Oye, y aparte, había gente que tuiteaba... Cojo violador de gallinas. Ni siquiera sabían que eras tú, ni la hora feliz, nada. Nada más se escuchaba chistoso el desmadre y pues... Le entraron al cotorreo. ¿Qué tal me quedó Lalito? ¿Te quedó? La carne te quedó increíble. Me rifé. Traje a un p***o, pero sí. ¿Cuánta gente...? O sea, ¿te ha afectado mucho lo del COVID? Sí, más o menos. ¿Qué es lo que extrañas más de esta nueva normalidad? Sin duda los shows en vivo. O sea, no importa que gracias al apoyo de la gente nos hemos mantenido productivos. Y eso, pues de cierta manera te hace no perder el juicio. Porque seguimos creando contenido, pues a través de la monetización de Facebook salimos de gastos de cierta manera. No es como que digamos, uy, son las mejores épocas en Feliz Producciones. Pero me vería mal si te dijera que nos estamos muriendo. Estamos bien. Estamos como para salir al día. ¿Pero sí extrañas? Los shows en vivo sin duda. El tío Robert dice que él está muy a gusto en su casa. No, no, no. Los shows en vivo son otra cosa. O sea, la energía, la conexión que creas con la gente. El ver sus caras de felicidad que les hiciste la noche. Es maravilloso. Y no lo puedo tener en esta nueva normalidad. Cojito, taco placero. Sí. ¿Te gusta el taco placero? ¿Te recuerda algo el taco placero? ¿Quieres que te cuente un detalle? A ver. Yo de morro era tan pendejo que pensaba que placero era de placer y no de plaza. Pero ya después me di cuenta que se llamaría placentero. Entonces yo pensaba... Pero es que todos los tacos son placenteros. Sí, pero yo pensaba que el placer era como... Ah, qué placer. Ah, qué chicharroncito, qué placer. Era pendejo de morro, güey. El taco placero. Algunos dicen que recibieron ese nombre por los tacos de chicharrón y carne que se vían en la plaza de tolos. Otros dicen que en la plaza de la ciudad, al final de la jornada, se juntaban todos los vegetales que sobraban. Comida y otros ingredientes que se incluían en una tortilla. Y de ahí nació el taco placero. Pongan en los comentarios cómo es que se comen ustedes el taco placero. El cojo ya comió demasiado y es por eso que ya no puede comer ese taquito placero. Pero pues uno que es gordo... Te dejo a ti el placer. Placer. Ah, y hablé justo en el cogido. Qué ped... Perdón. Tú tienes colección de qué? De libretas. He coleccionado libretas a lo largo de mis viajes por el mundo, que han sido como tres. Pero tengo libretas. Por ejemplo, esta la compré en el Museo Magritte en Bélgica. ¿Y por qué libretas cojo? No, porque la mejor pluma de México. Sí, pero no se usan. Sí, no las uso. Algunas están tan bonitas que siento que cualquier cosa que les escriba sería... Esta está muy bonita. Esta que es, es como una satánica, ¿no? No, esta es como de pirata. Mira, es como una onda así piratera. Este de un monstruito, me la regalaron, no me acuerdo quién. Ah, Ceviche Before Beaches. Me la regalaron en un tour. Y aquí dice, cojo de noche. Hicieron todo ese diseño, la que me lo regaló. Tengo esta. ¿Cuál es tu libretas que más así atesoras? Tengo dos. Esta, que está así. Es como de iglesia. Siento que es como para escribir el reinicio de Dark, ¿sabes? Como que aquí empieza todo el universo. Aquí escribes como, en el día uno Dios creó estas mamás. Y así, siento que ahí va. Y esta que también es de Da Vinci, que también tendría que ver un poquito como de cosas así más secretas. Oye, ¿y esta la compréte en dónde? Esa la compré justamente en el Vaticano. Entonces eso. Y tengo libros que nunca voy a leer. Un atomizador. ¿Este, para qué lo usas? Este, creo que le tenía que echar agua con cloro y era para desinfectar superficies. Pero este lo compré en la Merced. Aquí en este estante hay cosas del Vaticano y de la Merced. Este es un equilibrio. Y acá tienes tus bastones. Y tus bastones, claro. Este es el más chido que tiene la espada. La espada del augurio. ¡Hala madre! Bueno, no es del augurio, pero es como una daga. ¿Y quién te regaló esta madre? ¿O dónde lo compré? Yo lo compré, lo compré. Los venden en Mercado Libre o en algunas páginas. ¿Y cuál fue tu primer? Según yo, este es como el que más tiempo te he visto. Este es el que me regaló Gomis. Este me lo regaló Gomis. Y es el primer bastón no ortopédico que me han regalado. O sea, no ese feo. Sino el que tiene tres patitas. Sí, este también está hecho de hueso de vaca. No lo compré yo, pero lo trajeron de Cuba. Sí, güey. ¿No es como santero esa madre? Sí, es una cosa medio rara. Y tengo varios de... Hay uno que parece que sirve para controlar el clímetro. ¿Sabes? Siento que este... Si bailas... Tiene sabiduría. Este tiene como que sé cosas. Si lo agarro, lo sostengo así, me pongo así y hace cosas. Soy sabio. Soy sabio del mundo. O sea, este sí te veo como de viejo. Ajá. Sí, y dice aquí... Dice Jicotencatl. ¿Qué significa eso? Nahuatl. Es un lugar. Un lugar y un águila. Y la empresa que me regaló... Y Grupo MBS. Es una... M... Ah, no MBS. Sí, Grupo MBS. Es una empresa que me contrató para dar un show privado un día. Y me regalaron este bastón. Y hay una versión como más de la danza de los viejitos. Este. También lo tengo. Sí, ya que... Este, mira. Este, mira. Este que es como de Juego de Tronos. Sí. También tiene espada, pero ya está puteado. Cuesta trabajo sacarlo. Este es como de maestro de Kung Fu. Como... Sea lo que viene. Esto es racista, güey. No me puedo hacerlo. Mi película favorita. Matrix. Dile a la gente que no has visto Pulp Fiction. Ya, ya la vi. ¿Ya la viste? Sí, te dejé como... Gracias, Dios. Sí, ya la vi. Ya la vi. Sale un negro y el otro. Sale el de los Avengers. Y todavía no era, ¿no? Todavía no perdía su ojo. Sí, sí la vi. Oigan, y pues ya estamos aquí en el set original de La Hora Feliz con tu pequeña colección de relojes. La idea es que todos los regalaran a los fans, que ninguno fuera comprado por nosotros y los mandaron. Y eso es a lo que llevamos hasta el momento. Más algunos que nos faltó de colgar, pero que por cuestiones de espacio no podíamos y porque la casa, este, pues se está cayendo porque es en la condesa. Entonces, no queríamos hacer hoyos. Oye, ¿y tienes uno en especial que más te gusta a ti? O sea, sé que todos son bonitos y sé que todos no le vas a romper el corazón a nadie, pero para ti. No, es que cada uno tiene su momento. Por ejemplo, de la película que no había visto, me regalaron este. El del billete de a 20 está increíble. Está cagadísimo. Ahí los dos abrazados. La Hora Feliz ha cambiado en varios lugares de mi casa, en diferentes cuartos. Primero era lo que viene siendo el cuarto de servicio, que yo no tengo personal de servicio. Así era. Es una tía, o sea, no tengo personal de servicio. Yo le digo tía, yo le digo tía, yo le digo tía, ¿ok? Y entonces, después nos mudamos a esta recámara y ya cuando fue lo del COVID teníamos que estar un poquito más alejados y nos tuvimos que ir al comedor. Pero la Hora Feliz ha estado así oscilando, 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 con tal de divertir a la gente. Pues, Cojito, muchas gracias por esta comida, por conocerte, la gente de esta caneta asada, que no fue realmente como en asador y así, pero porque se hace caneta asada donde sea, donde se pueda. Mi casa está llena de humo, pero mira, lo importante es la convivencia y este contenido de Dalito Villar. Muchas gracias por la invitación. Cojito. Y también tiene contenido premium, como el Rose de la Hora Feliz, estuvo de los meses. El Rosario Miguel, la Logia Pururú Parará, que también forma parte de Dalito Villar, en la coproducción de Los Mejorcitos. Tenemos mucho contenido para todos ustedes, también pueden escuchar en Spotify, en todos lados, ahí estamos. Y pues, nada más, cuídense, sean felices, como el cojo feliz. Exacto. Cuídense mucho, muchas gracias por ver el video. Tenle like si les gusta. Si han escuchado de la Hora Feliz, pónganlo aquí. Y si no, vayan a escucharlos porque son cagadísimos. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.